Hola, bienvenidos al sorteo 2073. Estamos en Chance el Dorado Noche. Para hoy, lunes, 1 de julio, nos acompañan delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Que funcionen las baloteras a todos, mucha suerte. En Bogotá y Cundinamarca, descarga la aplicación, paga todo, registra, te recarga y juega. Chance, Maxi Chance, Super Chance, paga millonario, Chance millonario, paga encima, paga triple y dale un chance a tus sueños. Muy atentos al resultado, yo les anuncio el ganador para esta noche que corresponde al 3, 8, 6 y el número 7. Les recuerdo, 3867, 3867, número ganador delegada. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerde, paga todo es para ti, para mí, para todos. Gracias. 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 Gracias.